Estás pasando por la situación de malos vecinos, malos compañeros de trabajo, familiares que hablan, te difaman, inventan chismes, historias y que obviamente esto corta el flujo del dinero, el flujo de la suerte, el flujo de los caminos abiertos, esto corta porque de alguna u otra forma nos afecta y nos genera ansiedad. Debemos de sacar esta situación de nuestra vida, limpiarnos y alejar a estos enemigos. Yo soy la gitana de Diosa Madre y hoy te enseño este gran secreto de bruja. Quédate, vas a tomar un vaso con agua, te vas a sentar, te vas a concentrar y vas a imaginar toda esta situación se disuelve, se va, las malas lenguas se callan, tus enemigos se alejan y viene la tranquilidad y la paz a tu vida. Una vez hecho eso, concentrada, concentrado, vas a leer y recitar sobre el vaso de agua el Salmo 12, que es un Salmo completamente poderoso contra esta situación. Si no tienes Biblia para buscar el Salmo 12, lo buscas en Google. No es necesario que seas cristiano para hacerlo. Los Salmos son conjuros muy poderosos, utilizados siempre en alta magia. Este proceso lo haces antes de dormir, te tomas el agua después de conjurar durante nueve días y verás tu situación resuelta. Comparte este video. ¡Gracias!